Y ahora vamos al municipio de Tlaxcuapan, donde un grupo de habitantes se manifestaron durante el informe del alcalde Giovanni Miguel León para exigir resultados en materia de seguridad. Esto ante los recientes sucesos de secuestro, asesinato y desaparición que han presentado en el municipio, por lo cual pidieron se destituya al director y subdirector de la Corporación Policiaca. La marcha que se convocó como pacífica este 20 de septiembre se convirtió en una protesta enérgica en contra del gobierno local. Ya que se pide, se redoblen esfuerzos por parte del gobierno local para localizar a una joven que permanece desaparecida, además de exigir justicia por el secuestro y asesinato del estudiante Brian Hernández, vecino de este municipio. La sesión solemne del ayuntamiento fue interrumpida por manifestantes en el momento en que el alcalde llevaba a cabo la entrega del informe. Alrededor de 250 personas realizaban en este momento una marcha por la paz para exigir al gobierno local mayor atención al rubro de seguridad pública. La protesta social arrancó del antiguo centro de salud de la cabecera municipal y se dirigió a la presidencia municipal. Se advirtió que el movimiento social no tenía fines políticos, aunque uno de sus líderes son activistas políticos y entre ellos se encuentra la regidora perredista Lizeth Vargas. El contingente llegó hasta la sede de la presidencia municipal, donde se apostaron por unos minutos manifestando su molestia y colocando pancartas a la entrada. Como nadie salió a atenderlos, un grupo, casi un centenar de personas ingresó hasta el recinto donde se desarrollaba la sesión para enfrentar al alcalde y exigirle atención a sus demandas, mientras el resto permaneció en el acceso al edificio manifestándose. La gente exigía tener un diálogo con el alcalde. No aceptaron el diálogo solo con una comisión. Pidieron que fuera al exterior de la presidencia ante todos los manifestantes. Finalmente accedió a hablar con la multitud. Diez personas expusieron las quejas, entre ellos Antonio Hernández, el abuelo del joven secuestrado y asesinado. Los gritos y reclamos giraron en torno a la inseguridad, calificando a la dependencia policial de corruptos, ya que le dijeron que no confían en sus policías y que tienen evidencias que estos están inmiscuidos en actos ilícitos de robo de gasolina. Al responder los cuestionamientos, el alcalde le enlistó las acciones que se estaban ejecutando en esta materia. Explicó que se habían hecho fuertes inversiones para adquirir equipamiento y vehículos que estarían haciendo más inversión para adquirir tecnología de vigilancia, parte de ella para vigilar la labor policíaca. Aquí le exigieron la destitución de los mandos de seguridad pública que llevaba a cabo acciones preventivas en materia de seguridad. La gente se encendió más luego de que el director de gobernación les pidió que formaran una comisión de ciudadanos para que se fueran a la capital, ya que el secretario de gobernación y procurador los recibiría en Pachuca esa tarde. Los ánimos se volvieron a caldear, por eso el alcalde optó por retirarse de manera apresurada, dejando a la multitud molesta. Los inconformes acordaron que el próximo miércoles 27 de septiembre llevarán a cabo otra marcha a las 14 horas para acudir nuevamente a la presidencia municipal. espértanos un año montaje imparabilidad entre campan cuatro 萝 eth ¡Gracias!